Mis queridas amigas y amigos de las redes sociales, soy Alberto Sardiñas, feliz de saludarles desde My Cosmetic Surgery, un lugar muy especial sobre el cual les he hablado por muchísimo tiempo a través de la radio y que a partir de hoy estaré explorando a través de estos videos en las redes sociales. Vamos a conocer pacientes que están a punto de realizarse su cirugía plástica, además vamos a conocer pacientes que ya pasaron exitosamente por las manos de estos médicos maravillosos de My Cosmetic Surgery y te voy a mostrar por qué es el centro número uno en seguridad para el paciente, número uno en saber lo que tú quieres, en entenderte como paciente y por supuesto eso lo hace en la clínica, los convierte en la clínica número uno en el sur de la Florida. Así que recuerda, voy a estar recorriendo los pasillos de My Cosmetic Surgery contigo a través de las redes y tú puedes llamarlos si el Gingo lo conoce, 305-264-9636, 305-264-9636, es My Cosmetic Surgery y aquí nos vemos.